Cuando tú encuentras de verdad el poder de la positividad, jamás se te vuelve a ocurrir pensar en negativo. Yo cada vez que tengo un problema, siempre es lo tengo, lo muestro y enseño cómo lo voy a superar. Y soy un ejemplo para todos ellos de cómo superarlo. Buscando cosas de ti siempre sale el tema de llados. En algún momento voy a tener que hablar de esto con mi comunidad. Él era un influencer del fitness, dinero le ha comido. Él te está dando un mensaje en el que solo puedes aprender de él. He visto las últimas cosas como diciendo yo soy Dios. Una de mis frases principales es deja huella, pero siempre sin pisar a nadie. ¿Tienes alguna anécdota de estas graciosas? Con el cual iba con un loco. Siempre dos ruedas con un coleguita mío que le acababan de operar de la rodilla y tal. Y el tío iba con la muleta detrás mío y yo aquí haciendo todas las rodadas. Todo, 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 todo. Y siempre te voy a animar a que des lo mejor de ti cada día. Uno de los ánimos que siempre les voy a dar a toda mi gente es cabrones, tirad para adelante que quiero ser vuestro socio. Sé que todos mis seguidores en algún momento van a querer hacer algo conmigo. Muy buenas a todos chicos. Bienvenidos a la segunda parte de Coches de Famosos con Borja Sanfélix. Un súper invitado. Estamos súper contentos de tenerlo aquí. También estamos con nuestro compañero Gerard Farré. Y como ya prometimos el martes pasado, y lo prometido es deuda, vamos a revelar lo primero de todo, el tiempo que ha hecho Borja en la pista. Sabemos que Alec Rins ha hecho un tiempo de 40 segundos 41. ¿Tienes alguna idea más o menos o qué? Creo que queda segundo. Segundo seguro. Llego a la plata. ¿Qué crees? ¿Has llegado al minuto o te ves cerca? Bueno, no lo sé. A mí se me ha pasado muy largo. Yo creo que va a haber sido muy largo, tío. Vamos a ver si estoy casi en el 55, va. 55, ¿eh? Sí. Venga. Bueno chicos, pues lo ha hecho mejor de lo que se piensa. Muy bien. Muy bien. 49, 17. Un aplauso por favor, público. Muchísimas gracias. Ya que tenemos público, 49, 17. O sea que no se equivoca Borja. Ha quedado segundo. No está nada mal. Segundo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Felicidades, Borja. Muy contento, ¿eh? Muy contento. Al loro, antes de continuar con este vídeo, queremos agradecer a Pirenés Motor, UNIC y Circuit Andorra por apoyar este vídeo. Lo hemos visto muy fino, ¿eh? Que un piloto de motos esté ahí 40, yo 49. ¿Lo has visto? Creo que es que tampoco había mucho más barge. Bueno, pero también era de noche con la niebla, os faltó un poco búmedo, bueno. Sí, sí. No, no, esto me ha motivado mucho para de verdad ponerme a hacer algún cursito guapo. Me lo han dicho los chicos del circuito que teníamos que hacerte un cursillo este invierno o alguna cosa y hablaremos. Por favor, que sí que me encantaría, tío. Y de derrapen sobre nieve o lo que sea, que ellos lo hacen muchísimo, ¿sabes? Buah, me encanta. A mí todo lo que sea mejorar y aprender en lo que sea, me flipa. Y ahora con el tema de los coches y eso, estoy disfrutando muchísimo. Pero te ha gustado la experiencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el M2, ¿qué te parece? Muy guay, muy guay. ¿Habías probado algún BMW antes? Había probado alguno, pero no lo había apretado ni nada, ¿sabes? Muy bien. Muy chulo. Pues no sé, a ver, este canal ya sabes que es muy de coches, entonces tu mundillo es más del fitness, evidentemente. A mí me gusta hablar de todo. Entonces yo quería para que los que no te conozcan, aunque, bueno, es una persona que tiene una base de seguidores bastante grande, pero los que no te conozcan, que te presentaras un poquito, que hablaras un poquito de dónde vienes o quién eres, para que nos pongamos en contexto y después podamos entender quizás tus gustos o tus opiniones o otras cosas. O sea, que cuando quieras... Ah, yo soy Borja Sanfélix, ¿habla de cámara o os hablo a vosotros? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, pero... Bueno, soy Borja Sanfélix, soy un influencer del fitness, llevo siete años más o menos ya compartiendo contenido en Instagram y mi intención siempre es la de motivar a las personas, ¿no? Al final me he convertido un poco en un ejemplo a seguir para muchísima gente, que eso es lo que me ha permitido a mí siempre estar evolucionando y siempre intentar mejorar por compartirle y hacer a mi gente que también vaya evolucionando. Tengo una comunidad muy sana en la cual, pues eso, siempre se respira muchísima motivación. Al final siempre pienso que los seguidores son un reflejo de la persona, ¿no? Quieres comprar el contenido. Yo me considero además un influencer porque todo mi tiempo lo invierto en intentar influir en las personas para bien y es algo que me encanta, que digamos que me dedico 24-7 a ello. Tengo muchos negocios y demás que vienen todos enfocados también desde este punto del influencer de fitness, ¿no? Creé también un... Bueno, empecé como un entrenador personal online. Alimentación también, ¿no? Cuido, les llevo la alimentación, el entrenamiento, todo eso fue evolucionando y ahora creamos una aplicación donde ayudo a las personas además por un precio siempre muy bajo porque al final siempre estoy en deuda con toda mi gente que es la que me ha permitido y me ha abierto las puertas de absolutamente todo. Estoy muy agradecido a todos ellos y he creado, pues eso, llevamos, hemos cambiado la vida de más de 50.000 personas llevándose, cuidándose alimentación, entrenamiento... Casi la población de Andorra, ¿eh, chicas? Sí, eso que ha pasado. No, yo cuando hablamos de cifras, al otro día de hecho lo hablaba contigo. Pierdes completamente la noción de la cantidad de gente que tienes al otro lado. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad que tienes. Es algo que a mí me gusta mucho y que además soy muy consciente y muy responsable con toda mi gente. Siempre cuido y me han hecho, igual que gracias a ir cuidando y midiendo tanto mis acciones, así como mis palabras, me han hecho evolucionar y ir en búsqueda siempre de la excelencia. Entiendes siempre que va a haber una persona a la que le va a sentar algo mal, entiendes que va a haber ofendidos siempre, pero vas a intentar siempre dejar huella pero sin pisar a nadie. Y ser honesto, que al final es lo que importa, ¿no? Ser honesto. A mí, de hecho, Instagram es lo que me permitió conocerme incluso a mí mismo, abrirme de par en par, mostrarme totalmente transparente con el mundo, y eso a mí me dio una libertad de ahora mismo ser quien soy y ser como soy, siempre sin intentar chafar a nadie, ¿sabes? Siempre desde el respeto. Hay una frase que me gusta mucho que es la de trata a las personas como te gustaría que te tratasen. Sí, sí, al final, en el tema del contenido también nos gusta hacer esto, ¿no? Que al final que hagas algo que a ti te gustaría ver, entonces al final de esta manera consigues hacer a veces algo que... La pasión. Que te lo pases bien tú y además se lo pasa bien el que está al otro lado de la cámara. Yo lo que he visto conociéndote hace ya unos días, bueno, tampoco muchos, pero hace unos días que ya al seguirte en Instagram, hablar y ver un poquito el ritmo que llevas de conexión con tu gente, ostras, me ha sorprendido mucho el nivel de exigencia que tienes o la de... El otro día me decías, tío, si te miras mis historias cada día son como media hora o 40 minutos. Eso me decía todo el mundo, vente a YouTube, vente a tal, lo he intentado, pero el problema es que a mí me gusta compartir el momento, me gusta vivir mi día. Ya lo hemos visto, antes con las fotos, estábamos haciéndole fotos con el fotógrafo profesional, y dice, no, con el móvil también porque cuando llegue a casa las quiero. Yo eso de, ahora me esperas al próximo martes, no puedo, tío, no puedo, es como, me gusta estar... Además es que estoy en todo momento recibiendo ese feedback de lo que estoy viviendo y me hacen vivir las cosas mucho más intensas. Vivo la vida muy, muy intensa porque al final llevo ahí casi 900.000 personas que están motivándome todo el día a vivir la vida más intensa. O sea, a mí cualquier situación, cualquier cosa me gusta vivirla porque también me gusta mucho compartirla. Disfruto muchísimo compartiéndolo todo y me apoyo muchísimo en ellos, para mí es un apoyo incondicional. Yo cada vez que tengo un problema, al final es un contratiempo que superar, siempre es, lo tengo, lo muestro y enseño cómo lo voy a superar. Y soy un ejemplo para todos ellos de cómo superarlo. Y por suerte o por desgracia tengo muchos contratiempos. Llevo una vida, siempre al final cuando vives la vida al límite o la exprimes tanto como yo lo hago, pues al final siempre surgen contratiempos, ¿no? Me imagino que el tema coches entonces no será algo extraño para tus seguidores. No, al final yo siempre estoy... Y lo debes compartir mucho también. Uno de mis aficiones en mi día a día al final es salir a dar una vueltecita con el coche, quedar con gente que tenga coches. Es un contenido que me gusta mucho crearlo porque me gusta mucho disfrutarlo. Es un hobby, ¿no? Es un hobby. A mí, soy un amante del motor, tengo mi Harley, pues cuando salgo con mi Harley siempre me hago mis... Muestro cómo suena mi ferro, que también tiene su nombre, ferro. ¿Una Sposter? ¿Una Sposter? ¿Sí o no? 8-8-3, que de hecho me quiero deshacer ya de ella muy prontito porque ya llevo muchos años y es como que ya te voy a cambiar a otra cosa, ¿sabes? Sí. Pero estoy enamorado de ella. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gustaría cambiar? A ver, soy muy de Harley. Están mirándome incluso en la Panamérica nueva. Me lo he probado y una Ducati Desert que me gustó mucho. Y aquí con el tema de Andorra, de moverte por caminitos y demás, puede ser que sea más polivalente y que me dé experiencias que no he vivido. Es algo tipo trail. Sí, me gusta la Harley. Y como me quedan, me veo con la Harley. ¿Y la XR? ¿Esta la podías probar? ¿Cuál es? La Harley XR, que es un rollo así que aferrá a hacer... Es que la primera Harley que yo tuve fue una V-Rod. Tuve la V-R-S-C-R. Sí, otro rollo. Claro, y era un... Luego dije, quiero un hierro. Y esta es un hierro. ¿Por qué la quiero vender? Pues porque es tan hierro que acabo con la espalda destrozada. Y cada vez que la cojo, vamos a dar una vuelta. Y ya es peor. Y ya sí que llegamos los dos con la espalda destrozada. Llego a dar una vuelta y cuando llego digo, es que tengo unos antebrazos que no los puedo ni mover. Cada postura. Es durísima, durísima. Y la cuesta para arriba, que va a salir enganchada o no, que parece que va a dar la vuelta. Es incomodísima, pero es muy bonita. Para la foto está bien, pero para la rodada... Pero me has enseñado que querías una más rollo aventurita. Sí, me gustó mucho la Ducati Desert. El otro día la probé. Y sobre todo porque aquí, joder, en Andorra, tienes tantos paraísos y tantos caminos que dices, oye, pues voy a disfrutar un poquito de ello. Y tu pasión por Andorra ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo en Andorra siempre venía aquí a desconectar de mi vida cuando tenía una vida hace muchos años que no... Al final no me gustaba mi trabajo o iba ahí. Yo lo que hacía era el viernes a las tres me recogían y me subía todo el fin de semana a esquiar. Me encantaba hacer snow y me venía aquí a desconectar completamente de mi vida. Y ahora pues vine aquí por la situación en España que no me gustaba en la dirección en la que iba y descubrí lo que para mí es un paraíso. Un paraíso en todos los aspectos. O sea, yo como me encuentro aquí en Andorra, yo soy un amante de Andorra. Yo vivo en Andorra, dicen que hay que estar 180 y pico días, ¿no? Para considerarte un residente. Yo hago 320. Y si pudiera hacer 340, mejor. Pero vaya al final a ver a la familia y al final tengo muchas veces que bajar a España. Pero yo, donde estoy ahora mismo tranquilo, es verdad que llevo dos años, no sé si de aquí a un tiempo me agobiaré, no lo sé, te digo que ahora mismo yo como me encuentro en Andorra no me he encontrado jamás. He estado viviendo en Estados Unidos. Como me encuentro aquí nunca lo había sentido. Está hecho para mi momento en esta vida. Yo también lo digo, me pillas con 18 años aquí en Andorra, pues quizás de donde yo vengo, con las ganas que tenía de salir o dedicándome a la noche o dedicándome a todo lo que he hecho, pues quizás me habría agobiado, no lo sé. O habría crecido mucho más deportista, aún. Pero en el momento en el que me encuentro ahora, que todo lo tienes cerquita, que el ocio aquí es hacer deporte o motor, yo aquí estoy encantado. Y luego la seguridad, hablamos de la seguridad y sobre todo en el camino en el que va el país de donde vengo, que es España, que no voy, o sea, no vamos de la mano. Lo que estás seguro es que tenemos que coger los 4x4 boogies, lo que sea, y enseñártelo todo, tío. Porque si te gusta tanto... A mí me encanta todo. Me encanta todo. Claro, con tus coches tampoco vas mucho a la montaña, por eso me imagino lo de la moto, ¿no? Uno de los primeros coches que tuve, después de ese Smart que comentamos en el capítulo anterior, tuve un Jeep, que llevé un Grangler, que de hecho lo tengo ahora en Valencia, lo lleva mi padre y está modificadísimo y guapísimo, pero llevé 17 años. O sea, tu primer coche fue un Smart. El primero un Smart. Y luego ya tuve un Jeep, pero bueno, mi padre tenía un Jeep y me dejó durante un tiempo el Jeep 4 litros corto, que no podía ir ni a la esquina porque eran 20 pavos cada vez y yo no tenía dinero, o sea, no podía ir a ningún lado. Todo y más, ¿eh? Y luego pues tuve el 2.7, el diésel. Y lo he tenido durante 17 años hasta que ya me deshice de él y lo cambié, de hecho, por el Mustang. Y aquí cuando eso se lo quedó mi padre y lo estuvimos modificando y justamente antes de venirme a Andorra nos lo dieron. Estuvimos un año para pasar el ITV y cuando me vine a Andorra nos lo dieron. Y aquí ya sabéis que los coches de más de... Antes eran 10 años, creo que eran 16 años, no se pueden rematricular y no pueden entrar. Y como tampoco tenemos mucho espacio, pues al final está ahí en Valencia y que ya acabé quemado. Es un coche que el nuevo se ve que va muy... Y pues aquí lo hubieras aprovechado. Aquí lo habría aprovechado mucho. Pero es que va muy duro, tío. Es que... ¿Te haremos algo algún día con Buggy o lo que sea? Cuando queráis. Te gusta mucho de siempre, ¿no? Pero ¿por qué? O sea... Es afición. Al final soy el típico hombre. ¿Tu padre era muy también del tema? He crecido entre motos, ¿no? Con 9 años ya iba con una motillo de trial, hacía trial. Siempre me ha gustado mucho el tema de las motos y demás. Y bueno, luego yo creo que los coches, es una vez pruebas un buen coche, un coche potente, te gustan los coches. En general te debe gustar lo bueno, ¿no? A mí yo no había tenido, no había mirado un coche nunca en mi vida hasta que de repente me cogí ese Mustang y empecé a disfrutar lo que era un coche y ahora mi invasión son los coches. Después digo que es un McLaren, empiezas a ver las sensaciones que te da un coche. O sea, tú no sabes lo... Yo siempre decía lo mismo, a mí no me gusta conducir coches, a mí me gusta conducir moto. ¿Por qué? Porque siempre había tenido motos potentes. ¿Ah, para la sensación de moto? Tiene una sensación, claro, de conducir, pues había llevado motos potentes, ¿sabes? Ya te digo, la Harley esta, pues son 120 caballos de un Uber, un Uber, que lleva una 300 de rueda, una moto potente y no había notado nunca, o sea, nunca había sentido lo que era una sensación de ir con un coche rápido. Yo al final llevaba el coche para intentar consumir lo mínimo. Cogía ese diésel y iba intentando consumir lo mínimo. Iba tranquilo. Ahora que he sentido lo que es llevar un coche, me gusta mucho. Igual que me pueden gustar cuando salgo pegando tiros que me vienen aquí dando remesas que era licencia, las armas me gustan muchísimo, ahora estoy yendo a un campo a tirar y demás, todo lo que sean así cosas con las que he crecido. ¿Armacota o fusil? Ambas. Ah, sí. Tengo ambas, tengo ambas. Hostia. El tío va preparado. No, además me lo saqué y es algo que siempre me ha gustado mucho y ahí siempre sí que decía, los coches nunca han sido mi sueño, las armas sí que lo eran. Ahí sí que crecí desde muy pequeño. Mi padre era exmilitar de la COE, luego fue policía nacional. Desde pequeñito tenía mi rifle de balines con mi mira telescópica. Siempre me han gustado mucho y ahora estoy aquí un poco disfrutando de todo eso. Mi ocio al final viene siendo el hacer snow que me encanta, para que me rompo por todos los lados. Las últimas dos lesiones han venido por culpa del snow, pero por lo mismo. Hay mucha gente que me dice, el snow no es lo tuyo. El problema que tengo yo con el snow es que tengo mucho nivel y entonces al tener tanto nivel, cuando entro a una pista me pongo a hacerlo como cuando tenía 15 años y los tendones están muy castigados porque como bien saben me dedico al fitness. Trabajas a saco. He hecho mucho el animal. Llevo 24. Y cuidado que la nieve últimamente por aquí está complicada. Los dos años que yo llevo, los dos años fatal el de la nieve y yo llevo al final 24 años. Hay cantidad de nieve pero a veces está en un estado no tan polvo que es más exigente para los ligamentos. Tienes que ir más despacio, más con cuidado, si quieres una persona. Yo al final fui por hacer un caballito y caerme a dos metros de llegar al telesilla. Tenemos que ir en moto de nieve, Borja, ¿a ti te gustaría? Yo este año no lo he hecho por eso porque me rompí también el tríceps con la caída y no he podido hacer. Pero vamos, ganas de todo. Yo el problema que tengo es que me encanta la adrenalina. Ese es el problema. Y el problema que tengo es que siempre me pasa todo porque voy buscándola. Entonces ahora intento quitarme un poquito de esa adrenalina. ¿Y tú que siempre, bueno, también eres bastante conocido por compartir tu afición o tu estilo de vida con tu pareja, con ESPE, ¿con todos estos temas también te sigue el ritmo o es más un poco...? Yo, por ejemplo, con el tema de los coches y demás le gusta mucho. Ella tiene más cabeza que yo o también es verdad que ella con el Snow, por ejemplo, no ha crecido con ello. Yo, al final, como te digo, era mi forma de desconectar, el cual disfrutaba muchísimo y cuando veo la nieve es que vuelvo a esa época. Me envuelvo a tener ahí mis 18 años de cuando me venía, ¿sabes? Es que me encanta. Entonces ahí pierdo completamente el sentido común y ella eso sí que lo tiene. Ella iba a empezar el año pasado conmigo y cuando vio que me rompía dijo, yo no tengo necesidad de empezar a esto. Si yo fuera ella, tampoco empezaría. Es más, muchas veces digo, es que no debería volver y realmente, si fuera inteligente, lo que pasa es que eso no va a pasar. La última caída, además pasó, que me acababa de comprar una tabla guapísima. Tengo una tabla estrenada de un día que me rompí el brazo, ¿sabes? Es al final, intentaré, volveré a probar, intentaré ir un poquito más tranquilo y ya veremos, a ver qué pasa. Es que esta segunda vez fui tranquilo, lo que pasa es que ese caballito tuve que hacerlo porque, claro, como os he dicho, me compré la tabla que era un poquito, era nueva, la acababa de estrenar ese día y entonces me dije, hostia, qué blandita es, qué guapo, a ver si hago un caballito. Me puse a hacer un caballito, se me clavó un poquito aquí y fue tú. Bueno, antes nos has hablado un poquito también de tus inicios en Valencia y todo esto y estamos en un canal de coches y nos interesaba un poquito saber, claro, yo sí que he estado bastante en Valencia porque en Altea he veraneado alguna temporada un poquito al lado, pero quería saber a nivel de ambiente de motor, qué diferencias ves entre Valencia y Andorra o te sorprendió mucho aquí o... A ver, te diría España-Andorra, aquí al final se nota mucho la gente, la economía de la gente y ves unos coches que no los ves en ningún lado, o sea, aquí es muy normal estar un rato y ver 4 o 5 Ferraris pasar, este puede ser la calle principal, 4 o 5 Ferraris pasar y todo lo que te puedas imaginar. O sea, viste mucho contraste. Los coches que ves aquí, pero yo te diría, ves en Dubái y pocos sitios, ves en Dubái, Mónaco y Andorra, yo lo que he visto, Miami, ese tipo de sitios donde también la economía va muy bien, lo ves, pero en Valencia, el Mustang era uno de los coches guapos que solías ver por ahí, un McLaren cuando baje a Valencia, no creo que lo vuelva a hacer, era en todos los semáforos, la gente que te baja la ventanilla va a decirte lo guapo que está, demasiado, o sea, yo nunca había visto un McLaren hasta llegar a, bueno mentira, lo vi porque en Las Vegas lo vi, pero que se lo vi a Yados, era el primero que lo tenía y... ¿El qué, un McLaren? Él fue el primero que le vi yo el McLaren, que quedé con él y me acuerdo cuando llegué con él, estábamos grabando un vídeo, hace mucho eso, no era el de ahora, no era el de ahora, el de ahora no me iría ni a la esquina y lo digo aquí, no, 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 pero entonces sí, de hecho, es con el que... Siempre que hablo contigo o he buscado cosas de ti, siempre sale el tema de Yados, que erais muy... que entrenabais juntos... No, 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 al final hemos crecido como... Él era un influencer del fitness, estábamos al final tres o cuatro de los que éramos de los primeros y para mí era incluso, estábamos bastante encaminados en una misma dirección y yo ya te digo, lo que pasa es que ahora mismo, pues, de hecho, incluso cuando empezó a compartir todo ese tipo de contenido y demás, yo al principio lo veía más o menos bien, el problema es que he ido viendo ya, me he ido documentando muchísimo más y he ido viendo el mal que está haciendo por dar un mensaje tan agresivo, al final tú ten en cuenta que él, esto lo tenía muy claro y era que cada cuerpo es un mundo y por eso le vendía una dieta a cada persona diferente, porque cada uno, cada persona necesita un plan de alimentación diferente, porque cada cuerpo consume unas calorías y al final cada persona necesita unas cantidades, pues, imagínate si un cuerpo es, digamos, complicado, imagínate una mente, una cabeza y este tío le está dando a todas las mismas directrices cuando cada uno viene de un padre y una madre, ha tenido unas situaciones y a todo el mundo le está dando el mismo camino y el que no le sale bien es porque no ha querido todo lo que le cae al tío porque no es lo suficiente hombre y bueno, yo creo que es incluso peligroso y todo lo que estoy viendo hasta ahora yo ya lo veo como algo realmente peligroso yo he ido viendo esa tendencia como de aislamiento psicológico que quiere generar en la gente que si no es lo que él dice o sea que no escuches a los demás yo ya he visto las últimas cosas como diciendo yo soy Dios y yo soy entonces ya te digo al principio fuimos bastante lineados cuando los dos nos dedicamos a ayudar a las personas en cuanto a cambios físicos compartir una mentalidad ganadora todo eso lo veía muy bien el problema es que como te he dicho una de mis frases principales es deja huella pero siempre sin pisar a nadie entonces llamar a insultar a ese que no va por tú camino llamarlo despreciarlos no sé creo que es una manera muy fea de hablarle a las personas incluso he visto también me he documentado bastante porque al principio pues incluso me hacía hasta gracia pero en cuanto he visto como ha ido lo que ha ido evolucionando y como ha ido yendo he dicho yo incluso en algún momento voy a tener que hablar de esto con mi comunidad porque yo he llegado a sacarlo de mi comunidad yo al principio imagínate cuando empezó a hacerse muy viral recuerdo que había gente que me ha dicho tú vas con llados tú vas con llados y yo nunca he escondido nada y yo lo primero que hice es enseñar mi foto con llados y de hecho y saqué hasta la gracia que estábamos los dos disparando y pues se cazando panzas no se había desarrollado todo como se ha desarrollado ahora ¿sabes? bueno no lo que decías antes tú también de querer para los demás lo que es para ti o sea ese estándar de estar un status quo bueno yo más que nada me da miedo lo del tema del aislamiento yo soy una persona que por negocios y por lo que sea hablo con mucha gente y entonces ves que de todo el mundo puedes aprender algo ¿sabes? de las panzas de las no panzas él te está dando un mensaje en el que solo puedes aprender de él entonces está haciendo unas personas ignorantes y las personas ignorantes son las más manejables y el radicalizar el mensaje también es peligroso todos los extremos son malos y él está jugando con los extremos ahora mismo ya es el dinero le ha comido y lo único que voy a necesitar es la atención y voy a ganar la atención a costa de yo siempre lo he dicho a mí lo más yo lo que más agradezco de digamos mi fama es el cariño que siento de la gente o sea es que si no tendría que cambiar por completo o sea yo salgo a la calle mucha gente tapa las matrículas tapa no sé qué cuando lo comparto y luego ves a la gente y dices que Borja nunca te han hecho ni un rayajo nunca te han hecho absolutamente nada digo es que yo mi contenido es súper sano es que jamás le he metido el dedo en la llaga a nadie las personas a las que tengo como todo tienes siempre personas que te aman y personas que no te pueden ni ver pero es que esas personas a las que no me pueden ni ver yo nunca les he dicho nada es más si supieran de verdad cuánto quiero que les vaya bien porque si les va bien a ellos no se van a meter conmigo jamás es simplemente que a esa persona no te puede ver ni sonreír pero yo siempre digo lo mismo es porque realmente no creen el mensaje que yo estoy dando creen que realmente todo lo que yo hago es una actuación o todo lo que hago o sea que lo hago 24-7 siempre me pongo en la situación que digo escúchame si fuera un actor que me he puesto a ser así porque yo antes no era así yo tengo mi libro que cuento mi historia que yo no tenía nada que ver como soy yo ahora yo era totalmente no me gusta venderlo no me gusta venderlo porque tengo que cambiarlo de editorial y demás porque las personas que sacaron esta editorial nunca lo he comentado pero se dedicaban más a vender cursos detrás de esos libros que de vender nuestro libro y para mí me ha dado que tú no vendes cursos tú vendes tú tienes una academia no una academia no una aplicación una aplicación sí que es cierto que ahora a futuro tengo la intención no de vender cursos sino de crear unas formaciones formar a personas incluso ni conmigo formar a personas que puedan estudiar de manera el marketing enfocado en influencer no sé qué las diferentes estrategias y que va con una mensualidad está todo en el aire ya hablaré de esto que es que tampoco quería decir mucho pero sí que estoy un poquito enfocado al final yo tengo muchísimas personas que quieren ser como yo entonces lo que le voy a poner son las herramientas necesarias para hacerlo entonces qué necesitaría yo si por ejemplo me quisiera dedicar a lo que yo soy y nunca hubiera hecho nada de lo que yo estoy haciendo pues lo primero que me interesaría es aprender a hablar cara al público pues vamos a tener un profesor que te enseñe a hablar cara al público a oratoria cómo desenvolverte cómo controlar la situación cómo estar mirando esa cámara para que la gente para que tengas una seguridad pues así ponerte los profesores necesarios para que tú hagas una formación en la cual cuando salgas de ahí ya te puedes dedicar a ello y todo esto va muy rodado al final con una agencia que también queremos montar para que esa gente ya se pueda poner a trabajar al final yo lo que necesito es que mi gente si hay un departamento de cómo conducir igual podemos meternos ahí yo al final que estoy yo uno de los ánimos que siempre les doy a toda mi gente es cabrones tirad para adelante que quiero ser vuestro socio siempre he dicho siempre les he dicho eso les animo a todos a algún día ser socios a largar yo sé que es imposible que en algún momento de mi vida o sea que no me vaya a ir mejor la vida porque sé que todos mis seguidores en algún momento van a querer hacer algo conmigo porque están ahí se están empapando de miles estoy enseñando las herramientas y a mí esas herramientas son las que me han abierto todas las puertas que al final no es más que tratar a las personas como les gustaría ser tratadas y además tu trabajo es un trabajo en equipo porque tú estás todo el día compartiendo porque estás con tu pareja generando contenido todo yo con mi pareja además nos hemos hecho también una pareja role model que se dice como la perfección de una pareja yo con mi pareja te podría decir que es una pareja perfecta ¿por qué? porque todas aquellas cosas que no son perfectas al igual que hago con mi vida todo aquello que creo que no está las corregimos y las hablamos y en todo momento siempre estamos en ese momento de cada día estamos mejorando y en eso que quizás estamos fallando un poquito lo hablamos para mejorarlo pues así hago con absolutamente todo mi vida siempre intento buscar la excelencia en todo hombre yo desde que te conozco poca gente conozco con tanta energía y con sabes o sea transmites una positividad la positividad la positividad es que es la herramienta es que no puedes ver las cosas de otra manera siempre tienes que ver es que cuando tú eres cuando tú encuentras de verdad el poder de la positividad jamás se te vuelve a ocurrir pensar en negativo es que es absurdo no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido es como pierdes el tiempo y todo aquello que yo no pueda cambiar para qué voy a invertir un pensamiento entonces siempre me centro en vale tengo ese problema que esta solución si el que busca soluciones encuentra soluciones si buscas problemas solo vas a encontrar problemas cuando lo tienes tan automatizado que es tan sencillo se te hace todo muy fácil es cierto que al principio cuesta y hay gente que ni lo entiende pero cuando me vas siguiendo por ejemplo la gente ya entiende como lo o la gente le pasa cualquier cosa y hace lo que haría Borja San Félix porque es que yo siempre estaría ahí y cuando alguien me cuando admiro a alguien yo que sé pues ahora hace un hace poco un chico una amiguita que se quedó en silla de ruedas y lo ves entrenando y tal cuando lo veo le digo es que te admiro pero es que yo haría exactamente lo mismo que tú o sea no es como hay gente que dice que envidia cabrón lo que haces y digo envidia no hazlo tío si solo tienes que hacerlo y además cuando empiezas a hacerlo te encuentras tan bien y que las cosas pueden salir bien o pueden salir mal pero si las has intentado al menos no tienes el remordimiento de decir bueno solo tengo ideas y no ejecuto las cosas ¿qué me ha pasado ahora con el brazo? me rompo el brazo desde el primer día estoy entrenando sabes que ese brazo va a perderse sabes que vas a perder brazos sabes que tal pero es que estoy haciendo todo lo máximo entonces cuando tú te miras al espejo y ves eso no sientes una frustración sientes un entendimiento entiendes dices bueno esto es lo máximo que yo podría tener o cuatro veces tendríamos que ponernos las pilas un poco luego hay algo muy bueno y es que cuando tocas fondo en muchas ocasiones por ejemplo cuando me rompía la pierna pues suerte no he trabajado para que una de mis prioridades sea tener un gimnasio en casa tenía mi ascensor mi gimnasio en casa porque es lo más básico ya te puedes recuperar cientos de casa yo llegaba yo llegaba arrastrándome como podía desde el primer día tengo el primer entrenamiento a 48 horas y mi motivación era enseñar a la gente como 48 horas después de operarme estaba haciendo mi primer entrenamiento y no solamente haciéndolo sino grabándolo y lo tengo ahí grabado enseñándolo entonces me pongo el listón tan alto para que si en ese momento que es cuando peor estás y cuando más excusas puedes acogerte para no hacerlo si tú en ese momento lo sacas hacia adelante nunca más te vale tener una excusa porque estás en deuda con ese cabrón que fue reptando a ponerse a entrenar y siempre este año además me pasó que justamente fue el mismo día que estaba con un gripazo guapo en navidades y me bajé a entrenar y lo iba compartiendo y la gente no entrenes hoy date el día tal cual y justamente busco la historia de un año anterior cuando iba reptando y se me veía a mí llegando reptando para entrenar y ponía y una de las cosas qué fácil va a ser todo esto cuando estés recuperado ¿sabes? y es que es así cuando tú sacas las cosas cuando remas a contracorriente es cuando de verdad te hace fuerte y luego lo valoras muchísimo más y yo mi vida mi vida ha sido siempre a contracorriente vamos a acabar a las 11 porque me voy a ir al gimnasio ya te lo digo yo a lo mejor a cenar no no yo me voy al gimnasio directo cada vez que he hecho un podcast y todo eso siempre sale la gente que dice no estoy que me entreno ya yo siempre te voy a animar a que a que des lo mejor de ti cada día tío a que yo al final mi forma de vivir es creando hábitos yo he ido introduciendo o sea mi vida me encanta entonces siempre quiero encontrarme lo mejor posible yo siempre me voy a esos años en los que yo el mejor día era cuando estaba enfermo porque no tenía que ir a clase o diaba ir a clase o no tenía que ir a trabajar entonces cuanto más enfermo estuviera y más días me tirara sin ir a hacer todas esas cosas que tenía que hacer mejor ahora es todo lo contrario nunca estoy malo ¿por qué? porque me encanta mi día todas aquellas cosas que tengo que hacer aunque esté un poquito malo intento no estar malo para poder desempeñarla ¿sabes? es como estas son mis cosas que tengo que hacer y todos los días la hago primero de todo ¿por qué? porque quiero conservar todo esto que tengo y segundo porque quiero llegar un poquito más allá siempre no estoy conforme como estoy ahora quiero seguir desbloqueando niveles quiero seguir desbloqueando niveles o sea ¿cuál es el siguiente coche? no y al fin mi intención más grande es la de llegar al mayor número de personas posible yo todo lo que hago siempre es con la intención de llegar al mayor número de personas posible porque sé que tengo una semillita muy bonita que plantarle a todos ellos y que si me escuchan si siguen mis pasos les va a cambiar la vida mejor y ese es mi mayor motor llegarán coches nunca trabajaría por un coche nunca sería capaz de hacer algo por un dinero por un esto todo va llegando solo porque lo que hago en mi día a día me encanta entonces me encanta incorporar incluso nuevos negocios nuevas cosas que me puedan llegar a hacer crecer en ese aspecto pero siempre me tiene que gustar mucho el negocio tiene que haber pasión en eso porque si no yo no soy capaz de dedicarle a nadie y menos ahora que no tengo la necesidad o sea retomando un poco el tema del mundo del motor o sea entiendo entonces que los coches que tú tienes ahora igual han sido o casualidades o situacionales y tal no has ido tampoco a buscar yo quería un Mustang 100% yo quería un McLaren 100% han ido surgiendo sí que te diría que el Mustang era como mi coche que lo tenía claro yo era muy de pick-up me encantaba la pick-up me gustaba siempre mucho el rollo americano hasta entrenando siempre música todo siempre ha sido muy rollo americano porque has estado en Estados Unidos estado en Estados Unidos viviendo era mi sueño eso influye al final yo crecía con el culturismo americano el fitness americano y el primer momento que tuve oportunidad lo primero que hice fue ir a Estados Unidos el sueño americano me fui a vivir a Gold's Gym el gimnasio es el Gold's Gym de Los Ángeles yo me fui a vivir en la calle detrás me fui con mi pareja nos fuimos tres meses ahí a vivir estuvimos de hecho en cuanto hubo todo esto de la cuarentena y demás lo primero que quisimos es volver allí nos volvimos a ir a vivir allí y demás ese era mi sueño entonces a mí lo que me gustaba las pick-ups ¿y cómo viviste el tema del COVID ahí en Estados Unidos? no, no, eso me pilló en España en España fue duro donde nosotros vivíamos en una casa de 47 metros cuadrados nosotros vivíamos en una casa de 47 metros cuadrados y ahí es uno de los momentos donde más oportunidades tuvimos para ayudar a las personas ¿por qué? porque todo el mundo estaba pendiente de un teléfono y todo el mundo estaba que no sabía qué hacer con su vida porque no habían invertido con ellos ni un minuto desde hacía muchísimo tiempo llevaban, ¿sabes? y de repente se encuentran en casa y dicen hostia, qué malo es lo que está pasando no qué putada lo que es encontrarte contigo mismo y no aguantarte ni tú entonces ahí nosotros hacíamos era empezamos a compartir muchísimas rutinas de entrenamiento de hecho ahí empezamos a crecer muchísimo porque lo que hacía yo estaba todo el día trabajando yo además cogí uno de los hábitos que a día de hoy lo incorporo que es hasta las 10 de la noche más o menos no sentarme en el sofá aquí en Andorra a las 8 en invierno ¿sabes? pero hasta las 10 de la noche yo estoy todo el día pipa pipa no soy capaz de sentarme en un sofá y ya cuando llega ya me obligo además me pongo voy siempre buscando serie para ya de 10 a una y media más o menos que me voy a dormir estar desconectado que desconectado es que me pongo una serie y estoy todo el día aquí contestando las stories el no sé qué no sé cuánto ¿series? ¿qué te gusta? pues mira ahora estoy viendo creo que me lo dijiste tú la de The Voice me lo dijiste tú he vuelto a engancharme porque pues eso como te he dicho la última vez que me la puse empecé con el móvil y no me enteré de nada y esta vez me la he intentado ver un poquito más pendiente enganchadísimo ¿tu personaje favorito de The Voice? es que estoy en la segunda tío estoy en la segunda aún ¿en la segunda temporada? en la segunda entonces los conoces bastantes ¿no? sí pero que son todos malos tío aún de momento para mí o sea el patriota no te gusta claro es un cabrón tío a mí me encanta sí no tengo ninguno aún no ha habido ningún personaje que te diga mira que yo juego un videojuego juego lo que sea siempre me elijo uno pues aún no he visto ninguno con el que haya conectado yo ¿sabes? me intentaría ser de los buenos ¿sabes? y no he visto aún ninguno que tenga un poder así que me filipe es que es una serie que va muy enfocada al antihéroe ¿no? claro pero eso estoy ahí esperando me encanta me encanta porque digo es que si en el mundo real hubiera héroes sería así ¿y a nivel de peli? estaría todo enfocado con el marketing y demás a nivel de peli hubo un tiempo que me encantaba me gustaba mucho la del efecto mariposa era como una de mis favoritas que la había yo un montón de veces y luego pues no sé si yo muy de soy leyenda me gusta mucho que sean apocalípticas o sea rollo que se acabe el mundo ¿sabes? por eso te estás preparando ¿no? siempre la inteligencia artificial a ellos robó todas estas cosas siempre estoy muy preparado en cuanto a eso ¿sabes? de hecho me fumo unas películas malísimas porque si de esas ya sabes que son buenísimas o son malísimas pero intento con todas tío intento con todas ¿me recuerdo alguna serie última que haya visto de ese rollo? pero bueno típica de la de Walking Dead y todo lo que me molaba ver la de Last of Us me ha gustado mucho soy muy siempre que haya o que se acabe el mundo terremotos historias tsunamis todas las cosas me flipan al final te das cuenta de que la destrucción y lo más peligroso cuando pasan todas esas cosas es el propio ser humano tío claro psicológicamente como que te gusta el desarrollo de los personajes en situaciones complicadas para estar preparado ahí me encanta ¿y utilizas ese pensamiento en tu día a día? en mi día a día en estar preparado siempre para cualquier cosa yo siempre digo que soy indestructible yo me adapto y soy capaz de superar cualquier obstáculo ¿sabes? es algo a lo que el tema de relativizar situaciones ¿no? o de ponerte en tercera persona y inviértelos desde otra perspectiva quizás eso es algo que a mí me lo ha dado mucho la gente solo ten en cuenta que yo invierto mucho tiempo en mi gente y al final es casi un millón de personas que tienen una perspectiva totalmente diferente de cada cosa esta situación en la que ahora mismo estamos viendo el espectador uno se está fijando en qué botella de agua estamos bebiendo otro en la camiseta que llevas otro en el reloj otro en el... cada uno se está fijando en una cosa y hay unas personas que algo le parece bien y otras que algo le parece mal entonces tú lees eso y aprendes un montón te estás dando cuenta y ves la vida desde mil perspectivas diferentes y la aprendizaje que te llevas es brutal porque hay situaciones en las que tú ni si en tu vida se te habría ocurrido pensar en eso y esa persona te lo está desvelando entonces yo aprendo y crezco muchísimo mentalmente gracias a mi gente y volviendo al tema este apocalíptico encima que te gustaban las pick-ups del Mustang y el McLaren no superas un apocalipsis con lo cual tendrías que buscar una pick-up de estas salvajes yo creo que el rollo de haber visto muchas es una autocaravana una autocaravana una autocaravana creo que la situación yo era de Hammer mira ahora que me decís del coche era el Hammer en su día el coche era no el Soxenegger no sé si lo llevaba pero el Hammer era como Mazacote era ese coche inalcanzable porque era ¿tú has competido en fitness? yo competí en fitness pero es algo que no me gustó o sea yo un momento en mi vida en el que cuando la gente no competía y cuando de verdad podías llegar a conseguir algo gracias a competir o sea podías llegar a ser muy puntero podías diferenciarte yo al final estaba empezando a entrenar personal y me daba cuenta de que si competía iba a poder llevar a competidores entonces dije bueno voy a competir yo voy a vivir la experiencia llevaba 17 años entonces entrenando creo o 15 y claro me venía la típica gente hubo un momento en el que parecía que si no habías competido no habías levantado una pesa en tu vida entonces me venía la gente yo estaba entrenando al personal y ahí me venían oye tú has competido y me daba hasta vergüenza decir que no y dije bueno voy a competir voy a probarlo Espe ya había competido unas cuantas veces y yo lo probé y me di cuenta de que no era para mí simplemente por una razón llevas tu cuerpo a un extremo en el que no tienes energía y yo soy una persona súper enérgica y hubo un día y al que dije es que no quiero entrenar es que no me apetece ni entrenar es que lo que estoy comiendo lo odio es que lo que y me subí a un escenario es una disciplina muy bestia es que no me gusta en absoluto antes hemos nombrado a Tabet a Jorge con Jorge Tabet yo me acuerdo la última vez que nos fuimos a Los Ángeles por eso te he dicho que es mi mejor amigo del fitness nos fuimos a Los Ángeles él se iba a competir allí estábamos un día entrenando nos piramos con vosotros y fue la siguiente vez que nos fuimos a vivir allí tres meses y yo recuerdo él que a Tabet lo amo pero en competición es insoportable y él lo sabe es insoportable y él lo sabe y se lo he dicho y me acuerdo un día que digo tío pero todo esto a ti te compensa y me dijo es que yo con subirme ahí arriba ya soy feliz ya lo tengo eso lo dije en un podcast y además se hizo bastante viral y es que es verdad él es capaz de disfrutarlo yo no yo soy muy amante de mi día a día yo me acuerdo que me venían los planes además tú cuando vas a competir contra otras personas tú tienes que ser consciente que tienes que haber dado lo máximo para poder subversar esa tarima en condiciones es decir a mí llevaba todo a rajatabla me proponían un plan para el día de mañana que me consumía mucha energía y te decía no después de la competición ¿por qué? porque yo me debía hacer todas mis cosas bien y esa alimentación está pautada para mi día de hoy es decir un día básico tranquilo que llevaba en esos momentos porque eran dos horas bueno 40 minutos por la mañana de cardio 40 minutos por la tarde más ese entrenamiento recortando todo el rato hidratos de carbono y estaba con energía bajísima es decir de hecho los competidores no pueden llevar una vida normal en ese momento de competición tienen que posponer todos esos planes o esa actividad porque no tienes energía yo no le hablo a Jorge por ejemplo cuando veo que está en su tema ni debes porque está insoportable al final cuando no por insoportable pero porque yo digo están los suyos están los suyos es que están los suyos sí sí no no es que no quiero distracciones o sea te digo es que lo que le digas te va a decir que no porque es muy buen competidor él es un muy buen competidor yo soy todo lo contrario yo soy de mi día a día a mí me gusta vivir mis días como si fuera el último y el día a día cuánto entrenas cuánto tiempo estás yo entrenar al final he ido he ido desarrollando mi día a día he ido incorporando siempre yo cualquier cosa que me dicen que es buena o que me llama la atención o que veo que puede venirme bien la intento la intento incorporar y veo que si es para mí bien y si no otra cosa entonces he hecho mi día en un montón de acciones diarias que las voy remitiendo todos los días por ejemplo yo lo primero que hago al levantarme me levanto y me hago mi cardio por la mañana me activa muchísimo me levanto me tomo un cafénet y me voy al cardio ya le hago 30 minutos al sol que para mí es vida me pongo ahí al solete con el cardio ya me echo mis 30 minutos me hago unos abdominales y ahí empiezo el día ya a tope ya me hago mi desayuno y ya empiezo a trabajar pim pam pam y así va siguiendo todo mi día me dejo estoy como 3 horitas por la mañana siempre de reuniones y demás y trabajando pues al final creando contenido con los gatos también que te he visto yo al final estoy todo el día trabajando pero todo el día desconectando yo no me siento que trabajo yo estoy trabajando cualquier cosita pero como estoy tenemos ahí en la casa tenemos bastante estoy bastante fuera tengo la terraza estoy con el gato estoy con lo otro y estoy desconectando en todo momento en todo momento estoy haciendo cosas yo estoy en una reunión y estoy en manos libres y estoy a la vez haciendo 27 cosas estoy haciendo unas cosas con el ordenador subiendo editando el post que voy a hacer al final mi red social es algo que siempre me han dicho tío tiene que llevarte aquí las redes sociales siempre he dicho jamás primero de todo porque es pasión pura lo que yo tengo ahí o sea he conectado con las personas he descubierto un mundo que me encanta que es lo que te digo yo cuando me voy de vacaciones yo cuando veo influencers que se van de vacaciones y desconectan me voy una semana de vacaciones yo digo hostia tío no te tiene que gustar como a mí a mí es un castigo de hecho me pasó el año pasado que Instagram me metió un baneo de un mes sin poder responder a mi gente no lo sabemos porque todos los días me decían que era un error y me fui en mi mes de vacaciones o sea me fui en unas vacaciones estando un mes sin poder responder mensajes y me volví a locos me ponía nerviosísimo no las disfruté de verdad el año pasado porque no podía responder a la gente a mí me gusta estar mostrando y que me estén preguntando y que me anima incluso a vivir la vida me exijo más pero cuando creas algo y notas un respaldo a nosotros también nos pasa claro ves los comentarios y ves la gente bueno y cuando te piden una foto por la calle aún más porque dices hostia le pones cara a la gente es que además a mí me gusta mucho porque la manera o sea yo me he mostrado mucho y al final esto me ha pasado mucho he ido pues con pilotos con cosas a ellos le piden una foto a mí no me piden una foto conmigo se paran a hablar 20-30 minutos que me tengo que ir hay un momento que me tengo que ir ¿sabes? pero porque la gente desmotiva no es que me conoce claro que decías tú que al final hay tanta exposición diaria que al final decías que te conocen más que algún amigo tuyo por supuesto o sea a mí cualquier amigo mío que no haya estado en el último mes sin nada o que haya estado trabajando muy en los... exacto que no hayamos estado hablando no sabe cómo estoy en esto o sea yo muestro absolutamente todo la gente a mí me conoce a mí la gente mucho Borja no te conozco pero me encanta es que sí que me conoces mucho es que me conoces muchísimo es más yo utilizo mis redes sociales para que mi familia se entere de mis cosas o sea yo no de hecho esto ha habido muchas veces que yo lo hemos tenido que hablar e intento mejorarlo siempre porque a mí me pasa cualquier cosa y lo primero que hago es así antes que escribir lo primero que hago es esto ¿sabes? es yo cuando me rompí el brazo por ejemplo lo primero que hice fue grabar aquí y ya cuando bajé llamé me acaba de pasar esto ¿sabes? es algo innato eso me va a pasar en Estados Unidos desde que nos entrarnos un terremoto estar en el sofá tío y de repente empezar a temblar ¿un terremoto en Los Ángeles? sí, sí además era el más grande en los últimos 40 años un 7,1 un 7,4 bueno estábamos así en el sofá y es para al lado y de repente me dice ¿puedes estar de quieto ya con el pie? porque yo soy súper nervioso ¿sabes? y yo no soy yo ¿sabes? el día anterior había habido ya uno que nos había avisado además nuestra gente en plan ¿estáis bien chicos? que ha habido un terremoto muy grande y sabéis que íbamos conduciendo y no lo notamos y aquí eso empieza tío empieza a moverse las paredes y yo lo primero que hago es cojo y me pongo a grabar me levanto lo primero y me pongo y ella ¿qué haces loco? pero ya lo primero que tenía era que contarlo estamos aquí viendo un terremoto increíble me pasa me pasa porque estoy acostumbrado a ello y es lo primero que hago tío y lo disfruto y lo disfruto es como quiero que se entere mi gente de lo que estoy viviendo ¿tienes alguna anécdota de estas graciosas o igual negativa relacionada con el tema del mundo del motor? ¿tuviste alguna situación? del mundo del motor o sea con los coches te ha pasado alguna cosa que dices hostia esto no me había pasado nunca no me ha pasado nada tampoco he tenido tanta bueno mira algo guapo me basó por ejemplo en Dubái yo fuimos a Dubái y yo para mí lo mejor es Dubái Dubái al final es una ciudad que a mí no me gusta nada porque es como todo no hay nada que me motive allí más que el gimnasio y poco más pero una de las cosas más guapas de la ciudad lo que más me gustó fue la ruta con los coches por el desierto para las dunas íbamos por las dunas y tal y además iba yo grabando vídeo y tal íbamos ahí y motivé tanto al conductor que se le sacó sacó el neumático de la llanta desllantó desllantó de lo motivado y iba vamos a sacos y desllantó y nos tuvimos tiramos ahí un buen rato además se enganchó en la arena de repente nos lo contó y se puso a repararlo el pobre hombre como pudo media hora que tuvimos que estar o una hora ahí parados con el eso así pero tampoco he tenido yo muchas cosas así con los buggy no has tenido mucha suerte bueno el buggy ¿era un buggy o era un 4x4? no este era el 4x4 luego desllantar un buggy es una viada yo antes ahora que has dicho esto yo con lo que iba muy de pequeño de hecho mi carnet de conducir me lo saqué con 18 años para el quad iba con el quad que con el quad iba con un loco iba siempre a dos ruedas tío de aquí iba hacia los rotondos y todo a dos ruedas es el vehículo que más he disfrutado en mi vida es peligroso un quad yo tenía el Suzuki de 400 este el amarillo y es que eso iba como un tiro y yo era ya te digo entonces iba todo el día a dos manos me subía me acuerdo tengo un momento con un coleguita mío que le acababan de operar de la rodilla y tal y el tío iba con la muleta detrás mío y yo aquí haciendo todas las rotondas todo 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 iba a saco ¿tenías alguna foto del quad este o qué? no tío mira que lo he buscado mil veces pero es que era otra época es que no había móviles yo toda mi época de cuando empezaba a entrenar y todo eso no había ni móviles no tengo fotos nunca he tenido una cámara de fotos nunca jamás ¿cuál fue tu influencia con el tema fitness? ¿o fue algo que salió? ¿cómo empezó todo? no tu influencia o sea yo que sé viste un póster del Arnold Schwarzenegger no tío yo cuando yo entrenaba y demás era como que yo me dediqué al entrenamiento porque fue una manera de de aislarme un poco encontré un sitio en el que estaba a gusto además una de las únicas salidas que yo encontraba era la de seguridad en su día me gustaba la gente con la que iba a vivir lo que me gustaba era con los más malos siempre el respeto que yo conocía a mí siempre me ha gustado que se me respete y entonces el respeto que yo conocía era ir eso con la gente pues más respetada y entonces yo iba siempre buscando pues que a mí la gente me respetara por mi físico por que te callara la boca de un mascón al final lo que yo me dedicaba era hacer lucha igual que ahora me gusta igual que ahora me gusta aprender pues me gustan las árboles quiero hacer mi curso quiero hacer un curso de conducción quiero hacer todo lo que sea evolucionar en esas cosas yo pues en esa época hacía lo mismo era igual pues mi vida era estar haciendo valetudo cinco o diez a la semana y estar en el gimnasio valetudo sí me gustaba mucho la lucha me encantaba porque al final era algo que ponía muy en práctica yo conocía a Iván Perujo que había competido un tío que es una máquina de mesa y dices tela esos combates a mí me gustaba mucho todos mis amigos se dedicaban a ello es lo del MDMA ¿cómo se llama? es algo parecido al MDMA entonces se llamaba así entonces se llamaba así ahora ha ido derivando y demás al final yo hacía dos modalidades a mí me gustaba mucho el grappling en el suelo era un es que era muy ágil como un jiu-jitsu era muy rápido en el suelo y luego hacía de hecho hacía lunes, martes, miércoles, jueves y luego el sábado que quedaba con uno que además imagínate yo tenía 18, 19 años y este era un guardaespaldas de unos cuarenta y pico que pegaba unas pero es que me encantaba no había nada que me gustara más es que era siempre me ha gustado todo y llevarlo al máximo nivel siempre me ha gustado ser o sea lo que me gusta me obsesionó siempre en esa época solo veía vídeos ponía en práctica bastante en la calle ya digo y he cambiado por completo la persona en la que yo era el camino al que me llevaba yo ahora lo veo de una manera totalmente diferente al final todas mis frustraciones mis cosas con todo lo que yo he crecido lo llevaba siempre en una dirección y ahora he sabido solventarlas no tengo ninguna necesidad cuando tú tienes te sientes pequeño te sientes indefenso te sientes ¿sabes? si corres ese peligro antes de que te pientan a ti el dedo en el ojo solo metes tú a alguien ahora me pasa justo lo contrario no tengo ninguna necesidad de chafar a nadie porque me gusta tanto todo lo que hago y me siento tan bien conmigo mismo que lo último que necesito es que alguien se sienta mal es todo lo contrario siéntete bien y vamos a disfrutarlo juntos pero en ese momento no lo entiendes siempre lo digo y digo creo que la única manera en la que yo cambiaría de esto es méteme en la cárcel ahora ¿cómo te crees que actuaría en la cárcel? bueno tienes miedo déjeme dejar que me chafé ese aquí le hay que chafar ¿sabes? lo que te quiero decir y es pues así actúan las personas inseguras esa es la inseguridad cualquier persona que te vaya a criticar es porque tiene una inseguridad cree que hay gente que te ve con el coche sacas una foto con el coche y te odia simplemente porque se cree que estás alardeando de algo delante suyo no es que lo estás disfrutando y que te gusta compartir tu coche no es que le estás le estás vacilando de coche y la gente lo ves así eso decías tú antes de los prismas de cada uno que cada uno ve el mundo con sus gafas y con su visión al final los comentarios son el reflejo del alma o sea el comentario es el reflejo del alma como tú subes un vídeo como tú subes una foto y ves los comentarios y aprendes muchísimo y yo cuando ves esos comentarios tan negativos dices qué pena lo que lleva esta persona por dentro que de verdad se cree que yo que no sé quién es ni se me ocurre pensar que hay una persona que se llama así que vive en el sitio pues que estoy intentando quedar por encima de él o que estoy intentando el ardear de algo cuando lo que estoy haciendo es compartir con toda esa gente que lleva durante siete años siguiéndome lo que estamos consiguiendo y les estoy encima animando a que ellos también lo consigan ¿sabes? eso a veces me pasa que me desanimo leyendo algún comentario porque por ejemplo nosotros él dice no leas tanto no leas tanto pero a mí me gusta leerlos todos ¿sabes? no puedes no debes pero yo lo hago no porque siempre hay un porcentaje y la gente no sabe que al final nosotros el tema de compartir la pasión por el motor lo hacemos como para que nos puedan acompañar y si ellos no tienen la oportunidad de verlo que puedan tener a través de nosotros esa oportunidad y que vean que realmente y porque nos gusta de verdad es que hay mucha gente que no ha visto ni un minuto es totalmente desinteresado o sea ni un minuto de tu vídeo que solamente le has aparecido te ha escuchado un segundo y ya le has caído mal por simplemente tu introducción y ya te ha dejado un comentario negativo por X o él estaba esperando que saliera X en ese vídeo y de repente ha salido otra cosa y ya te ha dejado una crítica brutal simplemente porque su expectativa era otra a mí me pasa que la gente se piensa que odia a Gerard o algo porque dicen el melenas que no para de cortar al Gerard no sé qué bueno ese es un público bastante fanático de Gerard que lo que quieres que le gustaría que Gerard estuviera en todo momento hablando y en el momento que no habla él le molesta pues Gerard y públicamente que no pasa nada a ver somos muy buenos amigos pero hasta aquí no pero que lo pasamos teta con esto o sea al final si nos conocimos por los coches que fue totalmente casual así súper cachondo y contigo conocimos a Ventura también que siempre hacemos quedas con los coches y nos encanta o sea y joder yo lo paso de puta madre algo muy común el fútbol que es el deporte de todo el mundo digamos ¿no? el que más la gente no el deporte de todo el mundo en España es la envidia bueno eso sí campeones del mundo mundial pero el fútbol no te juega tu jugador favorito y el partido no te mola ni la mitad o no marca tu jugador favorito o no ha hecho un partido y ya el partido no lo hay pero mola el equipo al final pasar las cosas pero que hay gente que a mí me ha pasado yo que sigo mucho anime y cosas sale un capítulo que no pasa algo que yo quiero que pase y digo vaya mierda de capítulo cuando es un desenlace de la historia pero no ha salido ese personaje que yo quería que hiciera yo cuando veo The Boy si no sale el patriota no me gusta es que es así claro al final tienes esas expectativas al final te ten en cuenta que siempre te criticará quien está haciendo menos que tú o nada o nada acuérdate porque el nada es el más importante porque cualquier persona te dirá bueno tú sabes las veces que yo he escuchado por ejemplo si yo comiera o entrenara como tú estaría igual que tú claro claro es que es verdad pero el problema es que hay que poner esa acción si lo difícil es hacerlo el esfuerzo al final de estar ahí trabajar es que es eso yo creo que la gente yo siempre ahí le respondo y digo mira si mi abuela tuviera huevos sería mi abuelo pero es que sabes o sea que quieres que te diga tío una vez hubo uno que él era luchador y me acuerdo que me decía porque yo porque es que yo hice lo mismo que tú es que es difícil separar porque es que es muy buena este era luchador y ahora porque tal porque claro tú eres el gimnasio y no sé qué es que si yo comiera y me alimentara ahora vas y le dices eso a tu profesor que si yo entrenara lo mismo que tú te perdería la cara a ver qué va a pasar porque es que es así al final ¿cuál es la diferencia de uno en el otro? el entrenamiento que le hayas metido la disciplina que cada uno tenga está claro que hay unas bases y en cada cosa hay una genética y ciertas cosas que te van a poder permitir llegar más o menos pero todo es el entrenamiento las personas se hacen y es que veo que la gente no se hace la idea del esfuerzo que se tiene que hacer para conseguir las cosas que muchas veces conseguimos o el contenido que queremos crear porque es que es como que siente más pena porque hay una persona viviendo en la calle llorando o hay un tío saliendo de una casa con un Roll Royce llorando yo nunca infarvolaría ni el dolor de uno ni del otro o sea cada uno sabe lo que le pasa en su vida y tiene sus batallas pero la gente que no tiene dinero le da mucho más importancia al dinero cree que con el dinero solucionaría todos sus problemas no sabe que el dinero igual que la fama potencia a tu persona potencia a tu persona es decir si eres un gilipollas con dinero eres mucho más gilipollas igual y famoso es exactamente lo mismo pero con el dinero pasa una cosa además que crea mucho mucha frustración y es que la gente y eso le pasa mucho a la gente que realmente no es muy superficial por ejemplo entre mis seguidores y no se da cuenta de que lo bonito que yo voy a hacer con el McLaren es todas esas cosas que tengo que hacer con él es decir con quién voy a mi lado cuando me voy a dar esa vuelta a qué sitio quiero ir porque me apetece hacerlo porque tú cuando tienes un McLaren tienes un medio de transporte para hacer lo que tú haces en todos tus días si tus días no te gusta lo que tienes que hacer pues ese McLaren ¿qué vas a hacer con él? ¿sabes lo que quiero decir? a mí es donde me lleva ese McLaren que me va a llevar a ese a ese a el gimnasio pero voy disfrutando de ese caminito con el McLaren voy a ir a ese sitio donde me encanta ir yo tengo todos los días esas cosas o que para ti igual el McLaren incluso no es la prioridad pero para una persona como nosotros que sí que nos gusta mucho el motor podemos tener igual un coche muy bueno pero igual es que es una prioridad para nosotros y el esfuerzo que hemos tenido que hacer para o los sacrificios por otro lado para tener eso tú no lo sabes o sea no puedes hacer una valoración ves una persona bajándose de un Lamborghini y haces una valoración no sabes por todo lo que ha pasado para mí por ejemplo el tema de los coches es bastante prioritario yo te lo digo o sea yo además es que de manera inteligente incluso enfocándote en negocios o sea los primeros que te abre un buen coche hay gente que se cree el otro día me escribió uno cuando sacaba lo del bueno hace poco que le cambié el color al coche y me acuerdo perfectamente que me escribió uno enseguida madre mía este no que puso yo tengo tres casas y otros se gastan dinero en dos coches sin saber primero de todo que es lo que tenemos ¿sabes cuál fue mi respuesta? porque como fue un poquito cabrón me puso y él tiene dos coches que pierden valor ¿sabes? y le dije el valor a los coches se lo doy yo fue una vacilada heavy pero es que es la realidad ¿por qué? porque además vamos a poder hacer ese sorteo que os había comentado al final cada persona es un mundo y a mí en el momento en el que yo me encuentro y las posibilidades que yo tengo tener este coche me ha abierto todavía muchas más puertas ¿por qué? porque quedo con personas que tienen este mismo nivel adquisitivo esas personas que tienen ese mismo nivel adquisitivo o más tienen unos negocios o unas pasiones o unas cosas con las cuales podemos compenetrarlos y como yo encima tengo mucha posibilidad de darle audiencia a muchas cosas pues si tiene un negocio interesante podemos hacer una buena sinergia al final abre puertas y que es para disfrutar al final todo ese esfuerzo que estás ahí detrás trabajando es para pasarlo bien y con lo que tú te guste yo como decía para mí es una prioridad porque además uno de mis únicos ocios y de hecho de las cosas que disfruto es el dar una vuelta con mi novia con el coche me voy con ella nos damos una vuelta y soy la persona más feliz del mundo es que no necesitamos más es que ella y yo es que nos vamos y estamos cantando y es que estamos hablando y es que estamos pero este es el punto bueno en el tema del motor que mucha gente lo entiende como un ir de A a B y esto que estás contando tú es lo más bonito de que el automóvil te aporta una experiencia una experiencia una vivencia que solo la vives tú en aquel momento y la disfrutas como un globo yo mañana me bajo a Valencia a ver si iremos con el Mustang y yo no tengo Spotify yo no pago ni Spotify con ese escape no te falta es que estoy todo el rato hablando con Espe estamos todo el rato ¿por qué? porque nuestro día es igual y estamos hablando de las cosas pues mañana pues estaremos hablando de qué es lo que vamos a hacer que es lo que no sé cuántos estamos en los mismos proyectos metidos estamos en nuestro día a día en qué va a comparar todo o sea yo estoy todo el día hablando con ella porque estamos conectados en todo igual cualquier pensamiento cualquier objetivo estamos en todo unidos entonces al final ese coche que me da un tiempo para estar con ella disfrutando y hablando un sitio de reuniones que desconectamos que no nos damos cuenta de que estamos en una reunión de 5 horas pero estamos yéndonos a Valencia en una reunión de 5 horas donde creamos tenemos llamadas tenemos tiendes al final para cada persona será una cosa para mí es un medio muy muy bueno de distracción y de disfrute es total ¿vías explicarnos cómo iba el tema del sorteo? bueno esto le vendría muy bien si alguien quiere tener un Mustang puedo contar perfectamente como va bueno el sorteo lo haré dentro de muy poquito en Instagram va a ser la ilusión de este sorteo al final es eso pues que una persona de mis seguidores tenga la oportunidad de ojalá sea una de esas personas que llevan toda la vida apoyándome y demás pero la intención es que un seguidor de mi cuenta se quede con el sorteo entonces voy a sacar unas papeletas esto va a ser como la típica rifa de papeletas a 3 euros y que haré packs y demás al final pues cuanto más papeletas compres más oportunidades tendrás pero con una papeleta tienes más oportunidades que el resto de papeletas no sé exactamente cuántas habrá haré un sorteo en Instagram en el cual comprando papeletas podrás llevarte el coche que suena de escándalo o sea es un aparato te llevarás el coche y además pues eso seguramente estaré también haciendo pequeños sorteos para ir motivando a la gente va a ser yo lo voy a vivir como una aventura lo voy a vivir como un negocio lo voy a vivir como una experiencia lo voy a vivir como un regalo para mi gente lo voy a vivir como un regalo para mí ¿es solo para la gente de España? va a ser para gente bueno realmente el coche tiene matrícula española de hecho una de las cosas que hice desde que me vine aquí lo tenía pensado es algo que siempre me ha hecho muchísima ilusión de hecho iba a hacerlo primero con la moto y tal pero le dije bueno vamos a hacerlo a lo grande mi gente se muere por el coche o sea se muere por el coche si yo pusiera dijera cuál de los dos sorteos por el mismo precio la gente me pediría el Mustang seguramente la gente de aquí de este canal no porque son gente que conoce mucho los coches bueno es que el Mustang también es un aparato y sobre todo estas últimas generaciones que son coches que se conduce muy bien mucha gente se va al precio y es mucho más práctico también pero mucha gente se va al precio cuatro plazas a ver o bueno de hecho mucha gente me ha dicho pero y el mantenimiento de un McLaren no es el mismo tampoco es algo que vas a poner algún pack de yo que sé el primer año seguro yo tenía pensado ya te digo esto está saliendo aquí muy rápido pero bueno yo lo había de repente yo tenía pensado regalar el seguro o hacer o sea regalar un año extra de seguro a aquellas personas que lo compartan en stories porque deberían ayudar a llegar a más gente o y hacer regalar un año de seguro ahí y más uno extra si lo hacen repartiendo o directamente hacer el coche y aquellas personas que quieran el año de seguro hacerlo ya veremos como todavía está todo hablaré esto al final es estoy haciéndolo también con una gente que ya sabe hacer estas cosas pues me dejaré recomendar para que estén pendientes sobre qué época vas a pues estoy apretando o sea ya debería estar haciéndolo de hecho ya tengo todo hecho está todo movido desde hace muchísimo tiempo porque es algo que quería hacer de mucho tiempo lo que yo quería era dejar el coche perfecto he querido hacerle un lavado de imagen quedarse perfecto y ahora lo que me está costando es deshacerme de él porque estoy enamorado de él tío y hoy iba detrás tuyo grabando ahí porque es que es un juguete es que es hablar hasta con mi novia de qué pasaría si uno de los dos nos muriéramos y tú sabes yo me acuerdo ese día de estar llorando tío me dijo te lo digo me lo dijo ella yo tendría clarísimo qué es lo que haría contigo y dije ¿qué? me dice yo querría seguir con tu legado querría haría una una fundación movimiento de alegaz seguir ayudando a las personas seguir haciendo de tu nombre y eso tú sabes lo bonito que sería para ella esa motivación de tener un porqué de seguir metiéndole ahí leña leña hablamos de eso y fue además hablamos de eso y lo primero que hice fue grabarme aquí es que tú acabamos terremoto llorando y decirlo conversaciones es decir qué conversación tan bonita acabamos de tener porque para mí es una conversación preciosa de irme tranquilo de irme y decir me puedo morir ya cabrón me puedo morir ya que ya lo tengo todo ya me aseguro de que mi pareja va a estar enfocada en algo que a mí me hace mucha importancia esa sensación que acabas de comentar que yo la trabajo mucho libera mucho para poder ser creativo y poder darle caña a todo a partir de ahora todo viene regalado o sea si me muero estar tranquilo de si me muero ya cuando estuve tan malito con el COVID yo cogí el COVID y todo que yo estuve nueve días ingresado perdí once kilos estaba todos los días que se me metían a intubarme que si yo ahí me desarrollé mucho mucho más todavía personalmente y impuse muchas cosas y una de las cosas que yo le decía a la gente es tranquilos y mira que he crecido y mira que he vivido y mira que he exprimido la vida pero decía tranquilos que si yo me voy algún día me he ido muy muy feliz yo me voy ahora mismo tú me preguntas nivel de felicidad y no puedo ser más feliz porque lo que no soy feliz lo trabajo para serlo entonces estoy en un punto de armonía y de felicidad que siempre quiero más porque me gusta desbloquear niveles pero soy muy feliz me gusta muchísimo todo lo que hago y todas aquellas cosas que voy incorporando en mi día a día es porque me aportan mucho todo aquello que no me aportan lo aporto rapidísimo porque cualquier cosa que me resta me podría afectar mucho entonces no me permito porque mi vida me encanta todo lo que hago todo mi entorno todo me encanta conocer nueva gente y cuando voy conociendo nueva gente la incorporo en mi vida pero si veo que no tiene sentido pues sigo por mi camino pero me gusta mucho aprender crecer desarrollarme es algo que me vuelve loco pues nos alegramos mucho Borja de todo lo que nos comentas porque la verdad es que es un lujo toda la energía que transmite energía positivismo y encima ver esta visión también del autónomo como algo más como una experiencia de disfrutar de que no es solo un coche es algo más de un coche y la experiencia yo espero que esa energía que estamos pillando ahora mismo porque estamos cerca de él también la transmitamos al público y que estéis muy contentos del invitado que hemos traído yo estoy súper orgulloso súper contento muy positivo has dejado el listón muy alto para mí es un gusto de verdad a mí me encanta llegar a diferentes canales y plantar un poquito la semillita animar siempre a las personas a que lleven un estilo de vida saludable a que tengan objetivos a que si el motor es su pasión pues que tengan ese objetivo que vayan trabajando porque al final tener metas incluso materiales motiva mucho motiva mucho yo recuerdo uno de los primeros momentos en los que yo fui empecé a crecer de verdad como bien hablamos era en esa cuarentena cuando acaba esa cuarentena me compro la moto por primera vez veo como la Harley fue mi primer desembolso de algo así la moto me compro la moto veo como me baja la cuenta y me acuerdo que recuperé ese dinero en una semana y me puse a trabajar y me puse a trabajar y cuando quise el Mustang lo mismo en un mes prácticamente a lo loco a lo loco no descansaba ¿sabes? han sido momentos de muchísima motivación que luego me han permitido quedarme con lo que realmente disfrutaba de verdad y seguir trabajando en ello pero tener objetivos es muy importante así como para un objetivo físico tener claro qué es lo que quieres cómo quieres verte cómo quieres conseguirlo tener un plan para esto es exactamente igual tener un objetivo aunque sea de material que para otras personas no será lo suficientemente importante si para ti es lo suficientemente importante dale gas porque cualquier motivo para alcanzar tus sueños es buenísimo oye me encanta el lema dale gas esto es muy guapo dale gas es muy guapo en el coche lo ponía en el coche lo pone gas además con esa forma que me mola el gas ese me mola muchísimo bueno tío pues la última la última pregunta o tema sería a ver que mencionases mencionases a alguien para que viniese aquí al programa alguien que quieras retar un poco a venir hemos hablado de Tabet vamos a a Jorge a traer a Jorge Tabet perfecto que además también es un amante de los coches y yo creo que puede dar pues Jorge lo ha dicho él no lo hemos dicho nosotros ahora mismo pues tienes el compromiso jabalí no sé si vas a caber SM2 con esa espalda tú no creo que entres y el culo tampoco pero bueno si no entras que las cosas van bien si no entras es que el volumen este está siendo bien el nuevo protocolo pues muchísimas gracias Borja un gusto chicos ha sido un placer ya sabes chicos si no os queréis perder los próximos episodios suscribiros dadle a la campanita dadle a me gusta comentad quien creéis que traigamos todo lo que sea un montonazo de apoyo como siempre el que nos dais muchísimas gracias por todo por vuestro tiempo un besazo muy grande nos vemos en el siguiente vídeo y adiós